¿Cómo están chavos? Muy buenas tardes, noches y días, dependiendo del usuario en el que ustedes me estén viendo. Señores, soy Zorla15 y el día de hoy les traigo una aplicación, un cliente de Twitter para este teléfono, el N97 de Nokia, que ha sido el último teléfono que ha sacado Nokia en el mercado mexicano y hasta el momento es la joyita preferida por muchos usuarios de Nokia, incluyendo a mí, obviamente. Señores, este será el N97, es el último equipo, el equipo más sofisticado que ha sacado Nokia en el mercado mexicano. Tiene una pantalla touchscreen multitáctil, así como una cámara de 5 megapíxeles con lentes carcís, autofocus y una conexión a internet vía 13.5G, así como el AGPS con mapas directamente de OVSuite, totalmente gratis. Todos los nokielos que tengan equipos Nokia, pues ya pueden actualizar su equipo con los mapas de Nokia 3.1, totalmente gratis a nivel mundial, para toda la vida. Señores, empezamos con este tutorial. Pues bueno, el Gravity es para mí la mejor aplicación de lo que es para los equipos Symbian. Los equipos Symbian se caracterizan por tener aplicaciones prácticamente directas para ellos. No hay aplicaciones que le parezcan con algunos terceros sources, por así decirlo. Este software que tengo es para el Symbian S60, de la versión 3 para arriba, ya sea para la serie N, para la serie E, le queda prácticamente a todos. Entonces, como vemos en la pantalla principal, pues bueno, nos aparece lo que es la pantalla principal de el Gravity. Nos aparece ya una nueva versión, la versión que yo tenía era la 1.28, me parece. Ahora ya tenemos la versión 30, que es la más actualizada, ya con más cosas en el menú principal. Lo que nosotros vemos al principio es, pues bueno, le damos clic, nos aparece lo que es crear una lista. La página web, si tú tienes, por ejemplo, en el perfil de lo que es tu Gravity, tienes tu puesta una página de internet. Por ejemplo, yo tengo la de mi canal de Soy Sorla 15, aparece ahí. También aparece lo que es la imagen del perfil, la descarga. Como pueden ver, es muy rápida la absorción de la imagen al momento de tú darle clic en cualquier uno de los perfiles que tú quieras checar. Por ejemplo, me indica cuántos amigos tengo, cuántos followers tengo. Los tweets que he hecho hasta el momento, 38,174, que ahorita ya están multiplicando, están triplicando por todo lo que nosotros hacemos en YouTube, Facebook, MySpace, Stickcam. Ya todo lo que tú haces en esas páginas, en esos lares, se vienen directamente y se cuentan como un tweet. Y los tweets por día, que más o menos son de 214 a 220 aproximadamente. Ya nos aparece lo que es el timeline, ya la línea de tiempo, todos los tweets que la gente que yo sigo han escrito, los replays, lo que he contestado, mensajes privados. Las listas que yo tengo, por ejemplo, aquí tú puedes tener 5, 6, 10 listas. Yo tengo solamente una que es de los YouTubers. My tweets, todo lo que yo he tuiteado, la lista de favoritos, amigos, followers y lo que son los drafts o los borradores. Por ejemplo, vamos a entrar directamente a lo que es el timeline, la línea de tiempo. Pues bueno, ahí me aparece, es muy rápido. Algo que me encanta de este Gravity es que es bastante, bastante rápido. Aquí vemos, por ejemplo, a toda la gente que sigo. María José, Spicechick, Sogal, Euni, Wakarocker, Karina. Por aquí estaba Arturo también, estaba también Mauricio, Alessa. Aquí está todo lo que ellos han escrito, ahí ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, si yo quiero ver el perfil de, vamos a buscar el perfil de Caguanga. Le doy click y me aparece todo este submenú para que yo pueda trabajar directamente con él. El replay, el retweet, el mensaje directo. Por ejemplo, él escribió EduardoQ. Entonces, me aparece también aquí el Twitter de Eduardo. En replay2, aquí vamos a responderle a todos los que ha respondido este Caguanga. Replay2all, esto es nuevo, el replay2all. Antes no lo teníamos en otra versión. Por ejemplo, si yo le doy click, le voy a dar a responder tanto a lo que es Eduardo como a Wakarocker. Lo puedo poner como favorito. Le puedo dar un forward, ya sea para que se guarde directamente en lo que es un mensaje de texto. También es una muy buena aplicación que ya tiene el Gravity. Y lo que es Wakarocker. Le damos click en lo que es el Wakarocker y nos va a aparecer el nombre Juan Cruz. Cuántos amigos tiene los followers, los tweets que ha hecho. Desde cuándo inició en lo que es Twitter y los tweets por día. El bio, bueno, que es la biografía. Nos dice dónde está el depositado, en qué parte del mundo. Y la página web que nos aparece. Entonces, si yo le doy click, nos va a aparecer que le dé ya sea un follow, porque yo soy Wakarocker. Le vamos a dar un replay. La imagen nos la va a mostrar en este momento. Vean, es una imagen. La muestra bastante rápido. Lo que es el mensaje directo. Si yo lo quiero agregar a una lista rápida. O la página web que le apunto, que es el MySpace, que tiene directamente Kawanga. Así es que, pues bueno, esa es parte de todos los tweets, las conversaciones, sus favoritos, los amigos. Y eso nos arroja toda la información de todas las personas que nosotros querramos ver. Por ejemplo, vamos a lo que es Back. Yo tengo aquí el Timelines. Bueno, ya está actualizado. Se actualiza constantemente. Tú le puedes poner en opciones. Cada cuando quieres que se actualice. Por ejemplo, You Have New Tweets. Y me aparecen aquí todos los tweets que ha tenido. Por ejemplo, George Skywalker me ha contestado. Estamos platicando que estaba enfermo el cabrón. Pero pues bueno, a parecer ya está saliendo de su gripa. Saludos al buen Joshua. Entonces, tenemos también lo que es el replay, lo que me ha contestado la gente. Por ejemplo, aquí ya me llegó el último que fue de Josh. Aquí está toda la gente que me ha respondido. Por ejemplo, los que están en café es la gente que yo no sigo. Todos los que aparecen en color azul, que son replays, es la gente que sigo directamente en el Twitter. Los que me aparecen en color café es la gente que aún yo todavía no sigo. De ahí se puede ver la diferencia de colores. Esa es una de las opciones. Por ejemplo, en mensajes, aquí está lo que son los mensajes privados que me manda la gente de Twitter. Así como en mi lista de YouTubers, todo lo que han hecho los YouTubers, actualizado. Como yo sigo a bastante gente, pues bueno, tengo una lista esencial para lo que son los YouTubers. La actualizo constantemente, se actualiza la lista y veo todo lo que la gente ha escrito que está directamente en mi lista de YouTubers. ¿Qué otra cosa tiene? Pues bueno, my tweets, todo lo que yo he tuiteado hasta hace algunas horas. Por ejemplo, hace 16 minutos que no he tuiteado nada. Me aparece aquí en la parte superior y me dice de dónde lo tuiteé. Por ejemplo, yo lo tuiteé desde la red, desde mi computadora. Si yo hubiese tuiteado desde lo que es Gravity, me aparece From Gravity. Y pues bueno, aquí está prácticamente otro de los menús. Amigos, pues bueno, aquí me va a arrojar toda la lista de amigos que yo tengo. Aquí están prácticamente toda esta lista de amigos que es considerable. Y de igual manera, los que están en color café son a la gente que yo sigo directamente. También lo que son los followers, me aparece la lista ya actualizada de todos los followers que me han estado agregando a Twitter. Me aparecen desde el último que es Meo25. Le vamos a dar Update Now a ver si alguien más se ha decidido a seguirme. Está cargando la lista. Y al parecer no, nadie me ha seguido hasta el momento. Entonces, los drafts, por ejemplo, son los borradores que yo he tenido. Por ejemplo, yo quise enviar este que decía que le pasa a Twitter. Y me aparece la hora y la fecha en la cual yo traté de enviarlo. Este es el Twitter. Y me encanta, la verdad. Vamos a escribir algo en este momento. Vamos a ponerle hola a todos. Hola a todos huevos. Ahí está ya. Update. Se está actualizando. Está enviando el tweet y listo. Está enviando. Entonces, le vamos a dar Back. Le vamos a aparecer en lo que es el Timeline. Y ahí aparece uno. Ahí estoy yo. Dice hola a todos huevos. Y me aparece desde Gravity. Hace prácticamente escaso un minuto o menos. La versión de Gravity que yo tengo incluye también lo que es una aplicación directa a Facebook. Pero bueno, esa la voy a mostrar en otro lado. Por ejemplo, yo en las imágenes. Algo que no me gustó de Gravity es que solamente puedo subir las imágenes que haya tomado. Las siete últimas fotos que yo haya tomado. No puedo buscar yo otra imagen para subirla. Es una gran desventaja. El Twitter search. Si damos clic aquí, nos va a arrojar lo que son los trending topics de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, aquí ya están todos los trending topics de lo que es el supertazón, los calls, no playing. Son los trending topics. Yo también puedo hacer una búsqueda con el motor de búsqueda de trending topic. Y aquí está lo que es la actualización de software que es automáticamente gratis. Te cuesta $170 pesos para toda la serie N y la serie E de Symbian de la compañía Nokia. Y aquí en online yo estoy conectado directamente a la red de mi casa. Y aquí yo puedo agregar otra cuenta ya sea, vamos a darle clic aquí. Yo puedo agregar cuenta de Twitter, status.net, Facebook, que es un beta. Y el Google Reader son las cuentas que yo puedo agregar. Pues aquí está la cuenta de Facebook que solamente yo puedo, pues, por ejemplo, aquí Iran me comentó. Y puso algo, yo solamente puedo poner un comentario que me guste o darle un forward. Lo único que yo puedo hacer no es tan completa como la otra que tiene aquí. Pues, bueno, esa es la lista de clientes para Symbian S60 versión 3. Señores, hoy soy Sorla15. Espero les haya gustado este tutorial. Y, pues, bueno, vamos a continuar con el siguiente que es Overtrader para lo que es el equipo BlackBerry. Nos vemos.